No hay análisis técnico que pueda justificar ni medidas de mitigación que justifiquen un proyecto de la envergadura de Condominio Santa María. La exigencia es cancelación. Compañeros, entonces, en primer lugar, ratificamos a la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de la Tigra como representante, como plataforma que articula a las diferentes comunidades que integran el Parque Nacional de la Tigra. ¿Están todos y todas de acuerdo? Compañeros, el alcalde de Afura se compromete con las comunidades y la ciudadanía de Tegucigalpa a realizar cabildos abiertos en las comunidades. Esperamos que en un plazo máximo de 15 días, en un plazo máximo de 15 días, máximo de dos meses. Y que esos cabildos abiertos son para escuchar a la ciudadanía y que el alcalde tenga el respaldo ciudadano para que proceda a cancelar el permiso de construcción de Condominio Santa María. Para que construyamos con las comunidades. El alcalde se comprometió hoy a entregarnos toda la información que la alcaldía esté realizando en términos de administración del agua, ya sea con Hidalgo Hidalgo o con cualquier otra empresa. Y tercero, la cancelación del permiso de regularización del ICF. No aceptamos prórrogas y si el ICF no acepta la demanda de las comunidades, pues seguiremos en la lucha hasta que nos escuchen. Seguimos en pie de lucha, las comunidades nos seguimos organizando. La realidad, Marvin, es que este proyecto, para que el alcalde ceda a que el cabildo abierto a acercarlo, no lo lleve en la dilación que ellos lo quieren llevar, para desmovilizar el movimiento. Todo pasa porque nosotros, como movimiento, nos articulemos, nos hermanemos y exijamos el derecho a que se derogue, a que se cancele completamente el proyecto. Pero eso va a pasar porque nosotros no nos dividamos, que sigamos articulados. Mientras nos mantengamos, no vamos a tener problemas, el proyecto va a estar suspendido, pero sí hay que exigir la cancelación del proyecto. ¿Y eso pasa por la voluntad de las autoridades? Pasa por la voluntad de las autoridades. Entonces, el alcalde, si tuviese la voluntad de solventar la situación, acercaría, en el menor tiempo posible, establecer el cabildo que necesitamos y definir las cuestiones. Sinceramente, Marvin, no me voy satisfecha. Porque yo entendí que la gente iba a ser firme en el sentido de pedir que ese proyecto se cancelara hoy mismo. Inclusive, tú escuchaste ahí, que dije públicamente, que el alcalde podía llamar al señor presidente de la República, que es la máxima autoridad, y pedirle que en aras de la paz, en aras de la tranquilidad, en aras del bienestar de estas comunidades, que le pidiera al señor presidente que cancelara ese proyecto. Si él es la máxima autoridad, él puede hacerlo. Así como tuvieron las agallas de aprobar ese proyecto, que ahora ha traído convulsión, así tengan las agallas de cancelarlo. Eso fue lo que yo pedí, y no me voy satisfecha porque voy confundida. El pueblo habla de 15 días para hacer algunos cabildos abiertos, para revisar toda esta documentación de lo que están pidiendo, y por otro lado, las autoridades parecen que están manejando dos meses. Entonces, en esos dos meses puede ocurrir cualquier cosa. Incluso me da temor hasta que en el Congreso Nacional vayan a reformar algunos artículos y vayan a hacer las medidas más drásticas para que la gente no pueda luchar. ¿Cuál ha sido el papel que ha desempeñado Amitigra en este conflicto, Dolores? Bueno, ha sido un papel triste y penoso, compañero. Amitigra, la Fundación Amigos de la Tigra, fue creada mediante decreto 976 del año 80 para proteger la montaña. Pero esta Junta Directiva lo que ha hecho más bien es entregar la montaña. Entonces, ahí vio usted cómo toda la gente los corrió. Los corrió y les gritó, y están pidiendo que ese decreto que dio vida a la Fundación Amigos de la Tigra sea cancelado. Ya no quieren más Amitigra, lo que quieren es organizarse la gente aquí en las comunidades y proteger la montaña. Entre tanto, por lo menos de momento el proyecto está suspendido. Ustedes piden que se cancele la construcción del mismo. Es que eso es lo que ha pedido la gente. Eso lo ha pedido y eso lo va a seguir pidiendo y eso lo sostiene y en eso van a estar firmes. ¿Y qué van a hacer mientras tanto? Bueno, no sé. A mí los dirigentes de acá, recuerda que yo soy periodista y ambientalista y lo único que estoy haciendo es acompañándolos. Los que toman decisiones son ellos. Ellos me dijeron que esperaran los próximos días que me iban a convocar a reunión para ver qué determinaciones van a tomar. Dos meses sería, como lo decía uno de los que tomó el micrófono, el ingeniero Juan Palma, estos dos meses serían para amenguar las exigencias del pueblo. Ah, bueno, pues eso es lo que no se quiere, cómo van a amenguar si la gente está sintiendo en carne viva que ya no hay agua. Mira, lo que debería hacer el gobierno, dar empleo para que todo el mundo vaya a reforestar, para que gane dinero para ir a reforestar, para recuperar las cuencas, las microcuencas. Esta vieja viene hace 39 años gritando, construyen represas, reforesten las cuencas. Nunca nos hicieron caso porque los ambientalistas nos miran como enemigos. El sector poderoso nos mira como enemigos y nosotros no somos enemigos. Lo que queremos es que se preserve el agua, que se preserve el bosque, que se preserve la vida para pequeños, grandes, adultos, jóvenes y todo el mundo.